DIF Más Cerca de Ti Primer Informe de Actividades Bárbara Mosqueda, DIF Municipal Administración 2009-2012 Programa Alimentario Va dirigido a mujeres embarazadas, adultos mayores de 60 años, personas con discapacidad, adolescentes y menores de 5 años que habiten en zonas urbanas, suburbanas y rurales marginadas del municipio. 7.923 han sido los beneficiados, representando un aumento del 17% en comparación con el año anterior. En desayunos escolares ampliamos a 5.051 beneficiados que equivalen a un 16% más que el año pasado. Los 15 comedores comunitarios actuales han favorecido a 2.279 habitantes del municipio, además de la gestión para la apertura de 7 comedores en las comunidades de San Nicolás, Dulces Nombres, Ojo de Agua de Carrizales, San José del Saus, La Tinaja, El Murciélago y En la Deportiva Sur. Se han repartido 4.152 despensas en favor de las familias santacruceses. Programa Mi Casa Diferente Impulsa el acceso y calidad de vivienda para las familias en situación de pobreza. Se han entregado 327 casas diferentes al 100% y 128 están por concluir, 118 viviendas básicas y 10 unifamiliares. Todo esto gracias al apoyo de esta administración y del DIF estatal. Hasta el momento se lleva una inversión de poco más de $1.400.000 para beneficiar a la cabecera municipal y comunidades con mayor pobreza patrimonial. Programa Asistencia Social Se han invertido cerca de $148.704 beneficiando a 1.500 personas que recurren al DIF para subsanar necesidades como medicamentos, estudios, análisis, traslados, gastos funerarios, entre otros. Programa Procuraduría y SEMAI Es el sistema de asistencia jurídica integral para impulsar el conocimiento y salvaguarda de los derechos del menor, la mujer, el adulto mayor y personas con discapacidad. Incrementamos en un 300% la atención personalizada en 1.746 acciones de asesoría jurídica. Programa Rehabilitación y Audiología Los objetivos primordiales son brindar servicios de calidad en terapia física, terapia ocupacional, estimulación temprana, terapia de lenguaje y audiología a personas con discapacidad. En el área de rehabilitación física hemos brindado servicios a 3.033 pacientes con 5.564 sesiones y 44.292 actividades. En el área de estimulación temprana se brindaron 16.070 actividades de rehabilitación y 1.187 sesiones de tratamiento a 369 personas a través de los diferentes servicios como estimulación táctil, estimulación visual, estimulación auditiva y terapia de neuromotricidad. En cuestión de discapacidad, 250 personas resultaron beneficiadas y dos de santacrucenses se han canalizado al CRIT de Irapuato. DIF Juventino Rosas y DIF Estatal apoyaron a cuatro personas para la adquisición de sillas de ruedas. Con atención a la población con discapacidad en el municipio y en comunidades, se llevan a cabo talleres de activación física y talleres productivos, en los cuales se elaboran dulces de tamarindo y garapiñados, los cuales venden para su sustento. Brindamos 2.646 consultas y terapias. Logramos la gestión de 48 aparatos auditivos con un valor de $546.000 para personas con escasos recursos, además de realizar 100 pruebas tamis auditivo para recién nacidos. Programa Centro Gerontológico Ofrece los servicios y actividades en materia de salud, alimentación, reactivación física, actividades culturales, sociales, productivas, recreativas, educativas, orientación jurídica y pláticas de superación personal, familiar, autoestima y de valores impartidas a 1.300 adultos mayores. 1.500.000 pesos se ha destinado al programa 70 y tantos, beneficiando a 429 adultos mayores y 71 personas con discapacidad, además de la gestión de 3.900 litros de leche. 687 credenciales sin APAM fueron tramitadas por DIF Municipal. Programa Prever Tiene la finalidad de brindar atención educativa a grupos de adolescentes de las diferentes instituciones educativas. En este rubro hemos atendido a 8.835 jóvenes en 845 pláticas. Programa Atención a la Mujer Con un total de 932 mujeres emprendedoras de la cabecera municipal y comunidades aledañas, se iniciaron 10 talleres de desarrollo integral, reflejando la equidad de género. Programa Viv Más Cerca de Ti Brinda los servicios primordiales como asesoría legal, tramitación de pasaportes, dentista, corte de cabello, talleres productivos, psicología, terapia física y pedicure, a cada comunidad, llevando hasta el momento 14 comunidades con atención directa a 1.600 personas. Programa Pasaportes Hasta nuestro municipio se trajo el trámite de pasaportes, teniendo 400 como meta y orgullosamente hemos superado esta cifra y hemos llegado a los 600 pasaportes tramitados, los cuales ya han rendido frutos a 30 personas que ya se les aprobó su visa estadounidense. Programa Red Móvil Tiene como objetivo lograr que las familias sean autogestoras, organizadas y promueven el desarrollo comunitario, con atención especial a los cinco ejes, los cuales son alimentación, salud, educación, vivienda y economía. Las comunidades beneficiadas hasta el día de hoy son Pozos, Manantiales, Romerillo, Tavera, El Saus, Rincón de Centeno, Romero, La Peña, Ojo de Agua de Otates y Carrizales, Insurgentes, Pípila, El Jaüey, Las Fuentes y San Antonio de Valencia, siendo favorecidas con equipo para una panadería, un salón de belleza, tres máquinas de costura y 221 paquetes de siete variedades de semilla para huertos. Programa Cadicaic Los Centros de Atención del Desarrollo Infantil, Guardería y el Centro de Atención Infantil Comunitario Preescolar poseen uno de los mejores niveles del municipio ante la SEG, beneficiando a 200 niños y niñas como a 200 familias del municipio. Vig más cerca de ti Primer informe de actividades Bárbara Mosqueda Bárbara Mosqueda Bif Municipal Administración 2009-2012 Bárbara Mosqueda Bárbara Mosqueda Bárbara Mosqueda Gracias.